Llega el momento de la sentencia. Fuerte el aplauso para las 13 mejores parejas de este Bailando 2016. Noche de sentencia de una eliminación. Hoy una de estas parejas se queda fuera del certamen. Hoy van a quedar los 12 mejores. Acá hay 12 parejas y está la pareja de Fedeval y Laura Fernández que están en estos momentos en otro estudio. Los campeones en este momento en el móvil. Fedeval en otro estudio y fijate, Barri Vélez me dijo mientras esté Fedeval en pantalla no lo voy a mirar. Y cumple con eso. Y el señor Fabio Posca y Soledad Bayona necesitan un 9. 8. Nicole Neumann. Mirá la cara de Pampita. Necesita un 8. ¿Cómo lo ve Nicole? ¿Se puede? No lo veo mucho. Les tienen que dar la devolución. A Nicole. 7. 7. ¿Y Pampita? Siempre con el mismo gesto. 6 parejas van a competir en este duelo. Estas son las parejas que van al duelo. 7, 2, 1, golo. 6, 2, 1, golo. 7, 2, golo. ¿Cómo es el programa? ¿Cómo? ¿Qué hacés con peluca negra? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo qué hacés con peluca negra? ¿Hace de víctor? Yo te la vi con el otro. Pero Nicole fue polímico porque ella se saca la peluca. Y le dijeron, no, no te podés sacar la peluca. No llego hasta abajo. Vosca, esperas un momento. Tiene que bailar por primera vez este duelo. ¿No parece muy contento o está muy concentrado? ¿Y? ¿Dejaste todo? Dejamos todo. ¿Viste la película? ¿La googleaste? Obvio. ¿Y cambiaste la coreo? No, no cambiamos la coreo. Hay algo nuevo en la coreo, muy importante. ¿Tienes que bailar a una? ¡Ay, sí! ¡Ay, che mío! Ahora me da nervio. ¿Cómo estás, Fabio? Raro. ¿La primera vez que pasás por esta distancia? La primera vez. Estoy disfrutando de un show en vivo. Es muy teatral esto, muy teatral. ¿No estás acostumbrado a esta distancia? No, no, no. Porque por suerte siempre tuvimos puntajes de excelencia. ¡Vo a la segunda vez! ¡Vo a la segunda vez! ¡Vo a la segunda vez! ¿Vos estás votando? Ahí está Nicol León, Marruepe Poliniers. Carla Conte, Marco Breva... ¿A mí? ¿La llamaba yo? ¿Qué habló? ¿Qué habló? ¿Qué habló? Nicol, Nicol. ¿Qué habló? 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 ¡Señoras y señores! ¡No te lo conecta para salvar el jugador! ¡Es el momento de la gran definición para saberlo! ¡Vamos a hacer la primera! ¡Vamos a hacer la primera! ¡Señores! ¡Atención! ¡Hay decisión y rápida! Se quedó Papita vos sorprendida. Atención. ¿Hay definición? Solita. Se olvidó. No, no, no. ¡Por favor! Decisión dividida. No, no me embromes. No tomé nada. Me lo exhibieron pocos. ¡No embromes! La primera pareja salvada esta noche que se mete entre las 12 mejores del Bailando es la pareja de... ¡Nicol Neumann! ¡Sí! ¡Nicol Neumann! ¡Nicol Neumann! ¡Nicol Neumann! ¡Qué felicidad! ¡Nicol Neumann! ¡Nicol Neumann! ¡Nicol Neumann! ¡Nicol Neumann! ¡No, F sweating! ¡No! ¡No lo Minh! ¡No considering! Y señores, la tercera, la anteúltima pareja salvada esta noche. Por decisión dividida la pareja. ¡Ven! Mirá a Charlotte y Barbie. Son las dos imágenes que uno no puede dejar de mirar. ¡Sabrina Rojas, Cristian! ¡Sabrina Rojas! Salvan a Sabrina Rojas y se complica para Charlotte. Se complica para Barbie y se complica también para Fabio Poca. Sorpresa, Ángel, ¿no? Para ella, sí. Mirá a Rock. No lo podía creer, Sabrina. Ella puede creer que después de esto la salvamos. Pero bailó mucho mejor. No lo puedo creer. ¿Te diste cuenta que te salvaron a vos primero que a Fabio Poca? No lo puedo creer. Por eso, ¿no? O sea, sabía que, no sé, tal vez me salvaban, pero no en ese orden. Por eso yo estaba posando la negra luego. Vengo, cuando escuchás que me invito a vos, está posando por el fotógrafo cuando escuchás ¡Sabrina Rojas! No, sorpresa, dije, no. Este es el clima que se vive en el primer corte de Showmatch. Nunca te vi sufrir tanto como hoy. Qué nervios, no me puedo creer. ¿Qué te parece que va a pasar? Ay, no sé. ¿Te ves bien? ¿Te ves confiada para esto? Porque está Fabio Poca, vos y Baru. No, no, no. Fabio Poca lo salvan. Quedo yo y Baru. Ya lo sé yo. Increíble verlo a Fabio Poca en esta instancia. Fíjate vos, ¿eh? Fíjate vos, ¿eh? Ahora es la última pareja que salva a el jurado. La última pareja salvada esta noche es la pareja de... ¡Charlotte Canigia! ¡Charlotte Canigia! ¡Charlotte Canigia! Increíble, Fabio Poca, Barbie Vélez al teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!